Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos chicos a Gario Joder, que bien comenzamos el vídeo, madre Perdonad que haya tantos de estos Que haya lacazos, o sea, porque el ordenador no se que le pasa No he podido grabar The Visitor por esto, por el ordenador, que no se que le pasa Bien, como veis ya he jugado Ha sido, joder, ha sido por una razón Porque ya he intentado grabar esto Y no he podido, cuidado R4, a ver Bien, la cosa es que voy a intentar sobrevivir todo lo que pueda Tranquilos que esto del lag se arregla en nada, eh Voy a sobrevivir todo lo que pueda sin separarme O sea, este es el reto que tengo, sin separarme Se me ha ocurrido ahora mismo Bien, uy A ver, ahora que tengo el adube, ya puedo grabar Pokémon Cristal La serie voy a poder grabarlo Lo que pasa es que voy a tener que... Perdón eso del C-Cleaner Bueno... No, no, no No me ha dado tiempo Estaba pendiente del C-Cleaner este Todo fuera Vale, continuamos Play Vale Lo que iba diciendo Ya no me acuerdo Así que podré grabar Podré grabar Pokémon Cristal Todos los miércoles Ya lo dije en el vídeo En el calendario de mi canal Por así decirlo Bueno, por así decirlo no Era el calendario Tú vienes por... Eh, eh Ya lo dije en el vídeo anterior Que era el calendario del canal Y bueno Eh... ¿Qué quería decir también? Que bueno Los martes también tendré How to Draw Y los miércoles tendré el... ¡Ueh! Ángela Merkel, cuidado Los miércoles ¡Uy! ¡Qué perra! Hay mucho grande por aquí, eh Bueno, los martes tendré How to Draw Que por lo que veo Hay gente que le comienza a gustar ya Que suba Mira, ahora mismo me habría dividido Pero bueno Eh... A lo que iba A ver Tendré How to Draw Y los jueves tendré Los combates random De la 3DS Seguiré grabando Con el móvil Los 3DS O sea, los 3DS Los combates random Y cuidado con USA Vamos Vamos Bueno Tendré Los combates random Que va por el episodio 3 ¿Puede ser? Es decir, el que voy a grabar ¿Será el 3? No lo recuerdo A ver Por aquí hay Muchísima gente grande Y no me gusta En fin Que hostia con Bosnia En fin Que los jueves tendremos Los combates random Los miércoles tendremos Pokémon Cristal La serie no será Nudlock Es decir, no será Loque ni nada Si me estáis escuchando Un pelín Flojo Es porque tengo El micro Bastante lejos Y bueno ¿Qué más quería decir? Voy a poner un poquito de música Que también tengo el video Titor ya Pero No sé Un poquito de música Nunca viene mal ¿No? A ver Vamos a poner Esta que no tiene copyright Si suena claro Un momentito El pain más grande Macho Ah amigo Que le había bajado el volumen Al mousepin A ver Ahora sí Joder Ahora le he dado pausa Ahora sí Voy a bajar un poco el vol ¡Uy! Cuanta comida ¿no? Jack 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a morir! ¡Ah no! Puto Jack Voy a bajar un poco más Que vosotros lo estáis escuchando A reventar Por aquí Por aquí A ver Bien Voy a jugar Bueno Que pequeños somos ahora Voy a jugar En unas tantas partiditas Tan pocas Y bueno ¿Qué os comentáis? ¿Premos? A ver No sé si visteis también el El vídeo que subí De Bueno Bueno Con el dólar De Información de la séptima generación Que me acabo de acordar Ahora por el No sé Me acabo de acordar Y bueno Eh ¿Qué quería decir también? Joder Se me olvida todo hoy No sé si visteis también El Millones de gracias O algo así No recuerdo Cómo le puse Pero bueno Es que Es porque tenía Porque tengo una comunidad En Google Pero si somos iguales Bueno Tengo una comunidad En Google Plus Que se llama Futuras promesas de YouTube Y bueno Cualquiera que tenga canal Que se pase ¿Sabes? Y tenga Google Plus Con el otro cuidado Y tenga Google Plus Claro Si no lo tenéis Google Plus Os lo podéis hacer Totalmente gratis Y bueno Por cierto No No Por cierto Gracias también por Por los que me veis Le dais like A mis vídeos Gracias Y Recuerdo yo Alguien que se llamaba Joel Creo Joel Ahora no lo recuerdo Creo que se llamaba Joel Que me pidió Que dibujara en polo En el How to Draw Y tranquilo Joel Si es así Como te llamas Joel Que ahora mismo No me acuerdo Tranquilo Joel Que Estará Estará En polio Dibujaré bastante Uy Yaxalat 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 No NASA No Oh Es free Es free Es free No No Oh No me lo puedo creer Vamos a quitar Vamos a quitar esta canción Que La canción que viene ahora Tiene copyright Tranquilos chicos Que voy a poner Canciones de Youtube Que no tienen copyright A ver Un momentito A ver ¿Dónde estás? Breaking copyright Aquí estás Lista de reproducción No sé Vamos a poner Yo no sé Esta misma A ver Esta misma A ver Un poquito Así No ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer No, no, no Fuera Aquí Uh Susto me he pegado En fin Vamos a Vamos a continuar Un poquito Uh ¿Qué ha pasado? Bugazo Salagazo Perdón No Uh A ver Eh Lo que decía No he podido No he podido grabar El de esto No he podido grabar Ay ¿Cómo se llama? The Visitor Por el de esto Pero bueno Cuando tengo ordenador Nuevo Lo grabaré Grabaré The Visitor Porque es un juego que Me gusta bastante Lo grabaré Si no lo grabaré Así en plan No, en plan No No lo voy a grabar En En plan De esto Ay ¿Cómo se llama? En fin Vamos a morir esta vez Y lo vamos a ir a dejar por aquí Eh No puedo Oh No lo voy a grabar en plan Justo En plan justo Me refiero a Con el móvil Ha Fringos Space Punch Vale chicos Pues nada más Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Podéis Podéis comentar Podéis suscribiros Si no lo estáis Y bueno Vais a ver lo de la tube A ver Se me ha olvidado Cambiarlo Vais a ver lo de la tube Un saludo Y Adiós Vais a ver lo de la tube Vais a ver lo de la tube